El ley te contiene cantidad de ejemplos que amén con la autonomía te voy a entregar. Pero mi trabajo es solamente un ejemplo. El artículo 23 dice que ni en caso de calamidad, Mike Eymann, por tu decisión su mes. Ni en caso de calamidad, el primer ministro de este país aquí, por tu decisión su mes. Y estaba de por tu decisión su mes, por mi con la ley de CAF, habló que la ley de CAF de 30, y por tu decisión su mes más. Esa es la pérdida de autonomía. Ahora que antes voy a tomar una decisión de bien estar en el pueblo, entonces voy a no tomarme más. Se te dice un ejemplo. Entonces, mi te quiero decir que es importante, es que no te defender el ley, el defensor de la ley de CAF, sale adelante y por decirle al pueblo de cómo, el primer ministro de este país aquí, no tomarme ninguna decisión en caso de calamidad. Un otro tema que nos habló tende, está con la map a PIDI, el CFD y la map de la contra. Mi te pundra mi mes, onda y gente no quita saca tanto cosa absurda para traerse para adelante. Láganos recapitular. ¿Quién afirma el protocolo de la web santo, día 28 de marzo de 2013, está Mike Eymann afirma y ahí den la palabra con Holanda que está bien supervisión? En el 2004, en febrero de 2004, toda la correspondencia que está haciendo con Juan David Ruskin, Mike Eymann y Plasterc, no afirma que no hay besoin para la supervisión. No está bien para la firma, no está en la firma. Y en el año que, el 2 de mayo, él afirma un protocolo con Plasterc, no solamente en el cual esta visa, ok, bien con una supervisión de CFD, no. Mike Eymann afirma que es más deseable para tener una supervisión de CFD. Que me boten un cantidad de documentos que boten mirar con la Mike Eymann afirma que es la PD-CFD que es la búsqueda también con su mala gobernación en la hora que nos tiene. No voy a colgar en la sede y me ha puesto que nadie hace que se haga. Me ha puesto la nota, que ha hecho la nota, que ha hecho la nota. Y mi recomendación es que es especialmente el último párrafo. Es que había ahí den la intención de la nota. La intención de la nota para abrir la voz de gente. Pero en el momento, ahí, aún Mike Eymann estaba en la gran mayoría de los pueblos que dominó con manipulación y con buen trabajo. Ahora que no hayan, todos los que miran, después de que se vean en esta onda, y ahora no hayan abri, y todos los que miran con nadie buen trabajo, que debe ser la redoblada en todo el tiempo. También nos atende que no hay medidas. Me está contento de poder escuchar a Ángel Bermúdez, que no hayas finanzas más durante la reunión, confirmar que la ley aquí está 13, con las 24 medidas. Por fin, damos una manera acercada y confirmar qué es lo que nos va a hacer. Es dolor, que es lo que nos causa dolor del pueblo. Pero tú en el AFP te dice que hay ley que no tiene medidas, pero Ángel Bermúdez explíquese. La ley del artículo 84 te dice, que hay aquí, el déficit no más está más de 3.7% tipo GDP. Otro año, el déficit no más está más de 2% tipo GDP. Y un año después, no más está más de 0.5% tipo GDP. En tres años, no me se elimina el déficit, según la ley. Ahora vamos a poner con, pero te voy a tener en memoria de tu ley que te dice con, que la poné cabra en Bogotá en 2004, la poné cabra en Bogotá en 2005, y esa está lista de las 24 medidas con el ministro de finanzas, Ángel Bermúdez, Mesa González, del Parlamento, día de la reunión. Me dice que no está para refutar el tipo de mentira, y me quiere que el parlamentario en el AFP, y me quiere que la defensa y que la defensa, y que la defensa, hace el pueblo que tiene un gran favor, stop de ganar, stop de manipular. La gente para y dice que no se pide para poner Mike Eymann para el curatela, para que no se dé confianza de ella más. En el momento, cuando hay tres parlamentarios, está por convencer nos de MEP, para por favor, Maramán y Mike Eymann, por favor, poner Mike Eymann para el curatela, por favor, para que no tiene una adicción grande de placa, ya vos sabéis cuánto tienes. Pero no me encolgan a esa IMEB y dice que la MEP pide, que la MEP hará, sino que está un fiesta de Bolsonaro. Bolsonaro traje cosas que no, vos sabéis, aguantáis el responsable, un cosa sí. No quiere que pueda bajar el balón mi pueblo, vos penséis partir del movimiento electoral del pueblo para evitar que el pueblo no pague para que el desastre financiero que no hay ocasión.